por fin mis tortugas rusas las he conseguido localizar ahora ya las tengo en esta palancana vale en un sitio estaban donde no se movían ya durante varias semanas lo que pasa que como el tiempo este está tan loco que igual hace un calor de manga corta por la mañana y un frío de tres capas de mangas por encima entonces ya se rayan la voy a pasar a un sitio con sombra como estamos viendo y a una caja de madera voy a pasar todo el sustrato ya están por aquí aquí tenemos a una y veis están durmiendo fijaros la cara que sí que se mueven lo que quiera es un poquito pero ya estaban inquietas además están congeladas entonces vamos a pasar lo que es todo lo que tenían antes en su antigua jaula terrario recinto como lo queráis llamar pasamos todo esto aquí hasta un nivel más o menos aquí vale pondremos las tortugas encima y seguiremos echando sustrato o eno vale y lógicamente la dejaremos a la sombra en un sitio donde no de nada el sol para que no puedan espabilarse por la mañana salgan y no le dé tiempo ni a esconderse porque hace un frío del carajo mira aquí tenemos a la otra vale y esta estaba un pelín más despierta que que la otra pero tampoco está despierta fijaros tienen los ojos abiertos sí pero están veis no se mueven esto una tortuga en su normal estaría moviéndose las patas y seguir comiendo esto nos dejamos aquí no creo ni que se mueva de ahí vale fijaros es cuando aumenta mi tortuga a la caja pues ahora cuando ni se mueven vale bueno seguimos tirando sustrato dentro de la caja intentamos que lo ancho que de abajo para que pueda drenar tengan oxigenación etc vemos que el macho si se mueve pero fijaros al ritmo de tortuga venga voy a vaciar y que se me espabilan llenado de sustrato lo que he hecho es hacerle como dos pequeños hendiduras hendiduras agujeros como lo llaméis vale pero no está al final no está la madera aquí vale aunque un poquito para llegar a la madera las ponemos aquí y luego hacemos es taparlas veis aquí ya se ha quedado quieta porque la etapa olla y ha comprendido que está hibernando lo cual no suele despertar y ahora menos aquí en la sombra que empezaban a moverse otra vez y entonces tampoco es bueno lo que está pasando del cambio climático ya lo que hacemos es tirarle sustrato por encima más el heno porque aprovechar lo que tienen lo que tenían en el antiguo terrario vale y todo esto ahora por encima y lógicamente como vemos que esa tortuga se estaba moviendo y no se movía donde estaba se mueve ahora por el movimiento mío que la estábamos viendo y lógicamente ellas dicen bueno estamos a 28 grados ahora o a saber los grados que estamos vale bueno la dejaremos aquí a la sombra y lógicamente por la noche venderemos a ver si han escalado han subido a ver qué han hecho vamos a seguir llenando lo hasta arriba ya hemos rellenado todo el sustrato le hemos puesto en o por encima y puede ser que como hace calor veis aquí hay una cabeza está aquí ya parado de rascar pero bueno con escuchar las que no estén rascando es suficiente vale y lógicamente el primer día vamos revisando si la tortuga se mueve como una tortuga normal no la vamos a meter aquí tenemos que hacer el proceso de llevarlas a un sitio donde haga menos sol que es difícil ahora porque está el tiempo loco entonces ellas también van locas de hecho tengo un grupo de testudo graeca genotipo murcia que aún siguen arriba ni se han enterrado pero qué pasa que no se entierran y por la noche se quedan arriba ya la temperatura para la noche ahora mismo estamos a mejor a 6 grados 8 grados pero cuando estemos a menos tres sí que sufrirían un colapso podrían sufrirlo vale entonces hay que hacer esto es el mismo recinto esas tortugas pasarlas a un sitio más sombreado vale porque si no no hay manera de hacerlas hibernar este año ahora tenemos aquí cerramos la caja se queda en un sitio con sombra vale veis aquí no da el sol para nada pero para nada y nada amigos y amigas esto es hibernación en caja me quedan estas un grupo de mediterráneas las tengo aquí encerradas en la maceta una maceta súper grande como veis estáis viendo de 30 centímetros y están aquí ni han salido eso es lo mismo que éstas pero en vez de en una caja en una maceta se he puesto una madera encima una madera de estas que tiene el respiradero vale y un cañizo luego mirar fijaros el cañizo y oscuro está oscuro vale y como drena que es una maceta no pasa nada además el agua va a costar entrar por aquí pues entonces es lo mismo que tengo el grupo de mediterráneas me queda el grupo de testigo graeca podemos hacerlo así también en una maceta con tal de que no le dé el sol vale es mejor la madera porque absorbe humedades está más cálido a lo mejor también en ocasiones de frío y aquí pues a lo mejor por siete grados sienten los tres grados de verdad y aquí a lo mejor no vale pero acordaros ahora mismo pues si hace temperaturas más de 10 grados lógicamente vamos a 15 y 18 19 hay que intentar mantener la caja en la sombra porque si no ellas despertarán se moverán y etc si yo vengo aquí ahora y mañana o luego hay una tortuga encima vale me tendré que pensar si sacarla otra vez al terreno o no como puede ser que me lo piense pues si veo la tortuga que no se mueve que lo único que ha hecho es subir para arriba porque se ha desconcertado y ha dicho donde me han medido vale y ha subido un poquito para arriba ya está claro que si yo lo dejo así y que entre el sol lógicamente a mejor alguna tira para arriba pero ya os digo que llevaban un mes fácilmente sin moverse del terrario el cual les proporcioné a las tortugas rusas antes de que se enterraran las metí en una jaula terrario vale y cuando vi que están preparadas o sea hoy las acabo de meter como acabáis de ver bueno hasta la próxima acordaros dándome un like